El nombre del Señor y cuando le creemos a Dios, entonces nos proyectamos allá, nos podemos estarnos proyectando para la tierra, proyectémonos para allá. Proyectémonos a la eternidad. Número 4, cuando le crees a Dios, te sometes a cosas increíbles. Cuando le crees a Dios, te sometes a cosas increíbles. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en el versículo 11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien había prometido. Amén, cuando le crees a Dios, te sometes a cosas increíbles. Amén. A cosas inexplicables. Hay cosas en la vida, hermanos, que yo veo que Dios hace cosas insólitas. Cosas raras que la mente del ser humano no las puede concebir, hermanos. ¿Cómo Israel caminó en el desierto sin que la ropa se le acabara y las sandalias se le acabaran? ¿Cómo? ¿Cómo pudo haber sido eso? Santo Dios. Y dice la vida que no se le mató. Sí. Y el niñito que salió de 5 años, es el mismo vestido cuando tiene 40 años. Santo Dios. Y ese niñito de 5 años no es el mismo cuerpo de un hombre de 40. Allí hubo un milagro. Así es, señor. Y es que según el niño iba creciendo, se le iba estirando el vestido. Gracias. Aleluya. Amén. Según el niño iba creciendo, el pie, la chancleta también se le iba haciendo. Y no se le gastó a eso. Amén. Amén. Son cosas increíbles que Dios hace mal. Cuando le creen a Dios, te sometes a hacer cosas increíbles, cosas inexplicables. Dios le da al pueblo maná en el desierto. Le da agua de la roca. Amén. Con tocar la roca, vertió agua. El pueblo se sació, se bañó, se bañaron y tomaron. Y no crean que eran unos todos, eran miles y miles de israelitas los que iban a ir. El mar rojo se parte. Cuando le creen a Dios, suceden cosas increíbles. Son dos. Como un hombre, Dios lo mata a la guerra con cántaros. Sí. Amén. Amén. Con cántaros. Sí. Y Dios le dijo a Gedeón, vas a ir, le dijo a pelear, y vas a ganar la guerra. Y de la cantidad de gente, como de 30.000, solo le dejó 300 o más. Amén. Amén. Solo le dejó 300 hombres. Y el Señor le dijo que se vayan todos los miedosos, los que tienen miedo. Y como de la gente que tiene miedo es más, hermanos. Casi, claro. Casi en todos lados. Amén. Amén. Y fue porque está la gente que quedó para apoyar a Gedeón. Y le dijo al Señor a Gedeón, ¿van listos? Sí, vamos a ser listos. Señor, pero armas no tenemos. No, cántaro le voy a dar, le dijo el Señor. Sí. Para que peleen. Miren, hermanos. Cuando nos sometemos a creerle a Dios, también nos sometemos a recibir de parte de Dios cosas increíbles e inexplicables. Y Dios le dijo, hagan tres grupos, le dijo, van a atacar al enemigo y lleven un cántaro, cántaro de tierra, hermanos. Sí, el de ahí. No era cántaro de práctico, era cántaro de tierra. ¿Verdad? Sí, sí. Y metan una tea, una especie de candela adentro y la llevan incendida. Y cuando estén rodeando al enemigo, peguen un grito, pegan el grito, reviéntan los cántaros y las luces. Van a iluminar al enemigo y se van a confundir. ¿Se imagina usted, hermanos, ir con cántaros a la guerra? Sí. Solo a Dios se le ocurre. A mí, solo a Dios se le ocurre. Pero eso es cuando le creemos a Dios, hermanos. Nos sometemos a cosas increíbles. Y por la fe, la mismísima Sara concibió siendo de 90 años. ¿Cuánto? Sí, señor. Y habrán de 100. El hombre, dicen, que puede llegar a ser fértil hasta los 80. Y la mujer, pues, cuando le ha leces a la costumbre, que pudo, pudo, que en aquel tiempo pudo haber sido a los 50, a los 50 años. Pero si Sara no pudo concebir, porque era estéril, dice la Biblia, y en su juventud no pudo. ¿Se imagina usted ahora que está viejita la señora? Sí. Pero esa es cuestión de fe, hermanos. Sí, sí, sí. Amén. Esa es cuestión de fe. Porque para el que cree todo le es posible. Amén. Amén. Es allí donde funciona la fe, mis hermanos. Y a veces le estamos pidiendo cosas a Dios y hay hermanos que nos escuchan la oración y dicen, pero decíste, hermano, está medio loco, hermano, porque le está pidiendo al Señor. Eso es imposible, pero hermano, amén, porque nada, hay imposible para Dios. Gloria a Dios. Cuando le creemos a Dios, las dos apuncionan. Aleluya. Amén. Y nos sometemos a cosas increíbles. Y la viejita no cree que sale embarazada la señora. 90 años. 90 años. Es caro ver a una mujer en su tiempo normal, verla embarazada no es nada, nada. No, no es nada, hasta bonita se ve, pues claro, es parte de lo natural de una mujer, ¿verdad? Pero una viejita, sus 90 años, con su barriguita enterada y acariciando su pancita y el viejito loco ahí, Abraham. Y ver que nace ese hombre, se cumple la promesa de Dios para Abraham, el hombre que le crea a Dios, el hombre que lo dejó todo, el hombre que caminó hacia la tierra que Dios ya había prometido, ahora Dios lo honra como un hijo. Santo, sí, señor, así es. Amén. Eso es cuando le creemos a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y el llamado de esta noche, el reto, es una noche de oración, hemos estado orando y poniendo una petición delante de Dios. Amén. Entonces, hermano, cuando le creemos a Dios, hermano, nos sometemos a cosas, a cosas increíbles, a cosas que el mundo no las puede creer, ¿verdad? Ahora, el médico dice que el cáncer no tiene cura, pero Dios dice, yo no lo puedo curar. ¿Está bien? El médico dice, el SIDA es una situación que no tiene cura. Dicen que el SIDA es como, es algo que va cambiando, va teniendo una metamorfosis en el cuerpo del ser humano. Que hay momentos que el SIDA es como, ¿qué le digo, hermano? Como un virus que está allí, que por ratos puede ser redondo, ratos puede ser triángulo, ratos puede ser un rectángulo, ratos puede ser largo. Y cuando, por eso es que es bien difícil y no han encontrado la vacuna. Porque cuando han detectado cómo es el SIDA y quieren hacer la vacuna, cuando ya tienen la vacuna, supuestamente, la han inventado muchas veces, ya cambió y ha habido una metamorfosis en la enfermedad y cambió la forma de ser. Entonces, es algo que no se puede controlar. Pero cuando el médico dice, el SIDA es incontrolable o es incurable, Dios dice, yo lo puedo curar. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Eso es cuando usted y yo le creemos a Dios y dependemos de Él. Amén. Esto sea el nombre del Señor. Amén. Nos sometemos a cosas increíbles. Cinco. Cuando le crees a Dios, no quieres regresar atrás. Amén. Esta es la fe. Estamos hablando de la fe. Cuando le crees a Dios, no quieres volver atrás. Versículo 15. Pues si hubiese estado pensando en aquella, en la que tiene que ser la ciudad donde salieron, en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Así es. Ustedes tenían tiempo de regresar. Sí, correcto. ¿Verdad? Sí. Sí, pero cuando uno está determinado, y acá todos no tenemos tiempo también nosotros de regresar. También. Sí, lo creo. Si usted se quiere, ya mañana el nuestro yendo y yo también. Sí. Y nos vamos al mundo. Si tiempo tenemos para regresar. Sí. La situación es que cuando le crees a Dios, hermanos. Gloria a Dios. No quieres regresar atrás. Aleluya. Amén. No queremos regresar de adónde estuvimos. Gloria a Dios. Si para nosotros no hay nada bueno, hermanos. Yo siempre le digo a la iglesia y a los cristianos, a donde quiera que voy. El mundo no tiene nada bueno para nosotros. Gracias. Sí, eso. Amén. En el mundo no hay nada. Y de allá venimos. Ya sabemos qué es lo que hay allá. Señor. Entonces, ¿para qué regresar? Si Abraham sabía que en los de los caldeos lo que había eran diferentes dioses, dioses que nunca le habían hablado a él, dioses que nunca le habían cumplido una promesa, dioses a quienes él les había clamado y les había pedido y les había hecho promesas y a saber cuánto les había dado Abraham a esos dioses para que le dieran la bendición de tener un hijo. Y nunca lo habían tenido, pero ahora el dios de los ejércitos le había dado una promesa y tiene un hijo. Entonces Abraham dice, ¿para qué voy a regresar allá? Pero sigo adelante. Santo, sí, señor. Amén. Así es. Dios nos ha dado promesas maravillosas. Amén.